Bienvenidos a este su nuevo programa Misión, Tribus Urbanas en Acción. Adrenalina, rivalidad y estrategia, con un solo objetivo, ganar. Dos equipos se enfrentan en el campo de juego. Su objetivo, vencer a su adversario. Su finalidad, ganar el Mundial Internacional de Payball. Los más importantes clubes de payball de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, se dan cita para medir sus fuerzas y solo habrá un ganador. Un deporte de extrema seguridad y reglas claras. Dos equipos deberán superar a su adversario y, aún más, tendrán que enfrentar a sus propios compañeros. Ya en el campo de juego, estos dos equipos, con estrategia y determinación, deberán tomar la bandera de su adversario, sin importar cómo ni cuántos queden. Llega el momento decisivo. Los concursantes tendrán que aprender a vencer a su peor adversario. Y solo un equipo saldrá victorioso. El triunfo y el fracaso cuestan sus dos ganas. Le voy a dar, le voy a dar bien duro, yo. Es una lotería, todos para el gordo. Equipos, listos. Entrego seis pañoletas que representan el triunfo. También, en cada frasquito, en cada tarrito, tienen una misión. Tienen tres minutos para que hagan su estrategia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos. Este es un campo muy fácil, ya todos lo conocemos, ¿cierto? El equipo sabemos que tiene sus debilidades, ya saben. Ustedes dos se van por la sierra, aquí. Estos son ustedes dos. Tenemos un campo que es rectangular, ¿verdad? Vamos a jugar en tres flancos. Derecha, izquierda, derecha y centro. ¿Verdad? Pero tiene que llegar rápido, si no nos van a correr. No, claro, aquí la idea es llegar a ellos. Es que ahí es el problema. Por eso la vez pasada nos pasó la misma vaina y nos quedó para todos por la espalda. Pero es que ellos ya sabemos que siempre se van en vez. Pues no sé, a mí no me parece. Hágame caso, por favor. ¿Listo? Con todas. Listo, pues. ¡A ganar! ¡Duro! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Lleva! Conoce a tu adversario. ¡Cuerda, cuerda, cuerda, cuerda! ¡No, dos, tres! ¡Gol! ¡No, dos, tres! ¡No! ¡Vamos! ¡No, dos, tres! ¡No, dos! ¡Fuera! ¡Uy, chava! ¡Dijame el mozo de atrás! ¡Soy a ver que se lo pasan peleando! ¡Estamos perdiendo! Estas viejas viajaron con... ¡No! ¡Cierra la bomba! ¡No, hermano! ¡Le dieron! ¡Le dieron! ¡Favoro! ¡Viva el juego! ¡Viva el equipo de la venta! ¡Muchas gracias por su mano limpio! ¡Le dieron ganamos! ¡Ganamos! ¡Equipo de la bomba! ¡Que vayamos! ¡Equipo de la bomba! ¡Que vayamos! ¡Que vayamos! ¡Que vayamos! ¡Que vayamos! ¡Que vayamos! ¡Equipo de la bomba! ¡Que vayamos! ¡C���逃